Ok vieja Ahora vamos a entrar a dos décadas de super hits Que no dejan de sonar Música del ayer Los super hits más calientes Que no dejarás de bailar Música del ayer Estás presenciando un set clásico Al estilo de El Nene Zarco Ok vieja Baila Disfrútalo Música de curarire vengo negra Música de curarire Y traigo en mi canoita La lisa y el manatí Miren que vengo de punta iguala Y traigo la manamada El mero y el macabé Pero he tenido fracasos para poder conseguir Porque ahora están muy escasos Ya casi no hay por aquí Algo está pasando aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado O el sucio que están por allí? ¿O el sucio que están por allí? ¿Será que el lago se ha cansado De dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado? ¿O el sucio que están por allí? Música de curarire vengo negra ¿Será el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que están por allí? ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado ¿O el sucio que están por allí? Música de curarire vengo negra ¿Será que el lago se ha cansado de dar y dar sin recibir? ¿Será el petróleo derramado Música de curarire vengo negra ¿Será el petróleo derramado Música de curarire vengo negra 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 Porque será que cuando uno quiere, porque será que cuando uno quiere no engañan mujeres malas La última vez que me enamoré, la última vez que me enamoré Yo comprendí lo falso que es el amor Tú me engañaste con otro, tú me engañaste con otro que no era mejor que yo Y yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciaste, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Yo sé que vivo apasionado por tu amor, yo sé que vivo apasionado por tu amor Aunque yo sé que tu amor no vale nada Porque será que cuando uno quiere, porque será que cuando uno quiere no engañan mujeres malas La última vez que me enamoré, la última vez que me enamoré Yo comprendí lo falso que es el amor Tú me engañaste con otro, tú me engañaste con otro que no era mejor que yo Y yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciaste, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Así se baila, vea ¿Cómo le dice? DJ Nene Sarcón Si yo te di, todita mi juventud, mi amor que era verdadero, mi vida y mi salud Y despreciaste, este amor que fue sincero, pa' buscar en otro amor, el desprecio y el dinero Así se baila ¿Cómo le dice? ¿Qué malas son las mujeres? Margarita 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 Bella flor perfumada, perla mimada del mar Caribe Margarita Margarita El sol enamorado, bellos poemas para ti escribe Margarita, en tus preciosas playas con tus mujeres como se vive Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa Voy a buscar a mi niña hermosa en Porla Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle Voy a pasear la misma calle de Pampatar Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor ¿Y de qué volvemos? ¡Volvemos! Para contrataciones, puedes llamar al 0414 6568155 Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa señor Margarita Como añoro volver Margarita, yo no vivo sin tu amor Bueno Música del ayer, el Nene Zarco Todo el mundo al baile Al baile de los mangos Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasas la vida entera No te importa que la gente Te murmure por doquiera En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Panchito, Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Pantito, Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo Música Música Tranquila mujer, tranquila Música Pero no baila con Argeni Música Tienes que bailar, tienes que bailar Bailalo como tu quieras Pero ten mucho cuidado Que por ser mala cabeza Problemas no te han faltado En el baile del muñeco Te pasas la vida entera No te importa que la gente Te murmure por doquiera En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Panchito y Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Panchito y Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo Tú ves Ay Dios mío Conmigo si vas a bailar Y fuerte Música Y con Mario En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Panchito y Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo En el baile del muñeco Te la pasas con Juanchito, con Pedrito, con Calito Con Panchito y Ramoncito, con Ramiro y con Facundo Con Raimundo y todo el mundo Con una copa en la mano, esperando tu regreso Te busco y todo es en vano, y tal vez muera por eso Amorcito de mi vida, tu eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida, tu eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento Ay, ay, ay Cantinero, gane otra copa Con una copa en la mano, esperando tu regreso Te busco y todo es en vano, y tal vez muera por eso Amorcito de mi vida, tu eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida, tu eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida que me ha causado este sufrimiento Dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Oye cantinero que triste me siento, mira que me mata este sufrimiento Dame cantinero una copa más, mira que me muero de tanto esperar Entre copa y compa quiero recordar Los buenos momentos que pude pasar Música 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 Cuando la cuca se gasta El disco no puede sonar Cuando la cuca se gasta El disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba Busco otra cuca y verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Óyeme, ten valor, cámbiala, ya verás Música Los super hits Que no dejarás de bailar El Nene Zarcos Disfrútalo Música Esa aguja no te sirve Ya no la puedes usar Todo en la vida se acaba Yo te lo dije, Daniel, ¿verdad? Cámbiala tú, cámbiala, 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 cámbiala Cámbiala tú, cámbiala, cámbiala, cámbiala Yo te lo dije, mi negra Y así no puede tocar Pues si no cambias la aguja El disco no puede sonar, no, no Dale a los remos Sigamos rodando En mi canoa Por el manclar Mi guajirita Mira que te estoy mirando Y contigo estoy deseando A mí voy yo llegar Por la laguna Vamos navegando Falta un poquito Ya vamos a llegar Mi guajirita Te quiero más que a ninguna Y aquí va con la luna Yo te ofrezco mi cantar Quiero tenerte aquí, mi guajirita Y enlucar con mis labios Con árbol Quiero disfrutar Nuestro embelezo Estás presenciando Música de los 80 Pregunta El Nenés Arcos Ay yo te amaré corazón Tú me amará con alcohol Quiero regalarte dulce espeso Ay yo te amará con alcohol Tú me amará con alcohol Quiero disfrutar nuestro embelezo Ay yo te amaré corazón Tú me amará con alcohol Quiero regalarte dulce espeso Música de los 80 Ay yo te amará con alcohol Tú me amará con alcohol Quiero regalarte dulce espeso Ay yo te amaré corazón Tú me amará con alcohol Quiero disfrutar nuestro embelezo Música de los 80 Yo me llamo cumbia Yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canuto de mi cabrón Canuto de millo ebrio de maraca guardiente y ron Cojo mi mochila enciendo las velas repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Dele Zarco Como soy la reina me hace un acorde fino violín Me acompaña un piano, me sigue un saxo, luego un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa donde nací Ay, 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 mi cumbia 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 Cumbia